Respiramos profundo, lenta y pausadamente, tensionamos los pies y las piernas, los pones en tensión y observas la diferencia. Seguimos respirando pausadamente, apretamos el coxis, el abdomen, el estómago, toda esta parte de aquí, contraemos, contraemos y ya soltamos. Y observamos la diferencia. Y ahora tensionamos los hombros, las manos y los brazos. Muy fuerte, aprieta fuerte y soltamos y observamos. Finalmente, hacemos una mueca mientras estiramos el cuello hacia un lado y el otro. Apretamos la mueca y soltamos. Hoy sentí que muchos de nosotros nos seguimos culpabilizando por haber experimentado las guerras de Lemuria y la Atlántida. Y sentí que era muy importante que lo sanáramos de raíz. Una de las heridas más importantes que hay por sanar de aquellos momentos es el sentimiento interior de haber fallado de haber fallado a nuestra estirpe, a nuestros antepasados, de haber sido los que hubiésemos contribuido a crear y generar caos en la tierra. Imagínate cómo delante de ti están todos tus ancestros de entonces. Detrás pueden haber más y más ancestros de ahora, van a venir todos los que necesites. Un representante de ellos te agarra las manos, te las pone en el corazón y te dice que vivíamos armónicamente en la tierra. De alguna forma se necesitaba experimentar aquello para romper con aquella armonía. No hay culpables. Todo es experimentación del ser. Y siente como las culpabilidades que sentías en tu corazón están desarmándose y cayendo. Desde lo más profundo, un poquito más. Dice la sensación de haber sido dañina, mala. No merecedora, no merecedora de tus dones. Cualquier restricción que haya salido de la culpabilidad de estos hechos es necesario que desaparezca aquí y ahora. Y visualiza cómo están liberando unos hilos del centro de tu columna. que van saliendo y se crean hilos de luces. La ancestra dice que necesitamos que a día de hoy te liberes de cada una de estas cosas. Así que abre tu corazón. Visualiza, imagina como una puerta en tu corazón, una puerta en tu interior. Como si estuvieses sacando la basura por ahí. Y así ellos pueden ayudarte también, dice. Te siguen quitando hilos oscuros como enganches de hilos creados erróneamente o conceptos que no eran del todo ciertos. Se están como quitando a nivel del pecho como muchos hilos negros, como chapapote. Y por tu boca también. Sigue en el corazón. Y ahora sientes como desde tu corazón baja hacia abajo hacia el tercer chakra. Unos hilos de luz. Lo recubren. Y en el tercer chakra también están como liberándote una maraña de hilos oscuros. Unos hilos rígidos que no te ayudan en tu libertad. Dejamos que se integre lo que se ha movido. Y respiramos profundo. Esos hilos bajan al segundo chakra. Esos hilos bajan al segundo chakra. Recubren el útero. Si eres mujer, el útero ficticio o energético, si eres hombre, ese potencial creador en ti se recubre de luz en tu segundo chakra. Si eres mujer, te están recorriendo, iluminando el útero. Y a la vez se están liberando sensación de no merecimiento, de cosas buenas, sentimientos de no merecimiento, de ser luz. Y a la vez se están liberando sensación de no merecimiento, de ser luz. Hay dos luces. Una que va hacia abajo por tus piernas como si fuesen raíces de luz. Y se va adentrando en la tierra, nutriéndose de todo lo bueno de ella. De todo lo que alguna vez dejaste allí para cuando volvieses a sentirte merecedor o merecedora. Otra hebra sube desde el segundo chakra hasta el corazón. Y crea una flor de luz. De esa flor del corazón ahora sale el hilo hacia la garganta. El tercer ojo sale por la coronilla hasta que se conecta con el sol de acción o con tu planeta de origen. Damos gracias por estar aquí ahora como humanos para poder participar en este gran cambio que la tierra está haciendo. Y desde el espacio, desde el cosmos, desde el lugar en que te conectaste, comienzas a descargar paquetes cuánticos que te ayudan a recordarte quién eres en realidad. Te ayudan a volver a verte en completitud porque ya no dejas aparte cosas que creías que serán malas en ti, sino que aceptas todo. Todas tus existencias, todo lo que pasara, dice la ancestra, era experiencia como chispa divina. Nada está bien o mal. Nada está bien o mal. Solo hay experiencia. Siempre hay un balance. El universo siempre tiene un balance. Las leyes universales siempre crean ese balance. No has desmontado nada que no estuviese previsto o que no pudiese compensarse. La ancestra te abre unas puertas en el pecho y empieza como a sacar más hilos y más hilos y más culpabilidades y más culpabilidades de vidas y más vidas. Y dice que esto ya no te hace falta. Necesitas ir ligero, ligera. Y ahora comienza a rellenártelo con códigos de luz. Y cada vez te sientes mejor interiormente. Más completo. Más tú. Máscarina. Mira. Lugos de luz. Álvaro en motiva un pasohando desencia. te están ayudando como a reconstruir un poco a recordar tu interior como es originalmente integramos una vez está integrándose a través de la respiración pausada que estamos teniendo tus ancestros empezando por la persona que te estaba hablando te abrazan te dicen que ellos siempre estuvieron contigo pero que tu culpabilidad te distanció de ellos y no te permitió el sentirlos el sentir que no estaban enfadados contigo sino que eras tú quien estaba en realidad enfadada contigo y por tanto eras tú quien te habías alejado de esta sabiduría de los ancestros te están como pasando hilos dorados por la espina dorsal y en el chakra corona también te están dibujando luces de colores siente como un peso muy grande se desprendió de tu corazón siente como ahora eres capaz de ver tus dones como si fuesen bolas de energía dorada les damos gracias por estar ahí les pedimos que cada uno se coloque en su sitio y que se vaya desplegando a su tiempo respiramos mientras se colocan y todo se ordena en nuestro interior y todo Y se va cerrando, el aura se está acabando de restaurar con códigos lumínicos. Pedimos que nos ayuden si quedó un poquito de tristeza a liberarla y necesitamos ahora que pongas los pies en el suelo, si es que no los tienes puestos, a poder ser sin zapatillas, no sin calzado, da igual que tengas los calcetines. Y una vez los has puesto, los ancestros, especialmente el ancestro que te hablaba, están cosiéndote a la existencia terrenal con todo tu potencial. De manera que seas un árbol de luz allá por donde vayas en la tierra. Sin miedo, con sabiduría, amor, comprensión, compasión. Y recordando que el de enfrente es un aspecto de ti, o te está mostrando un aspecto de ti que no puedes digerir, que no puedes aceptar. Te están acabando de poner códigos de luz en el pecho, por todos los chakras donde los necesitas. Respiramos profundo un par de veces mientras se acaba de integrar la energía. Poco a poco vas moviendo tu cuerpo, poquito a poquito, la cabeza, las extremidades, la espalda. Y cuando estés preparado o preparada, comienza a abrir los ojos para volver aquí y ahora. Tómate tu tiempo. No tengas prisa. Gracias. Los ancestros te recuerdan que están ahí para ti siempre. Sean de la generación que sean, sean de la vida que sean. Están ahí para ti siempre. Recuérdalo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. ¡Gracias! Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.